¡Ella hace! ¡Me quiero mucho! ¡Me va a ser menos, a ver! ¡Me intimida! Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí de Candés y Sánchez. Acompáñenme nuevamente en nuestra nueva aventura. Bueno gente, aquí estamos en la espera de... ¿De qué falta? Seño. Por acá lo tenemos a Isela. Por ahí tenemos a la nueva compañera... ¡Brisas! Allá lo tenemos a mi compañero... ¡El zorro! ¡El Walter! Por acá lo tenemos al compañero nuevo... ¡Antoni! El jefe de bazar, Abel Pacheco. La señorita de Mi Farma, Karina. Y el que les habla, Carles y Sánchez. Bueno, bueno, ya estamos reunidos todos. Estamos haciendo el ingreso hacia el local. Están pidiendo nuestro carnet de vacunación para poder ingresar. Están con su protocolo de bioseguridad por motivo de pandemia. Bueno, ya estamos yendo. Y bueno, se han dicho a entrar, ¿no? Están pidiendo el carnet de sanidad para ingresar acá. Vamos a ver si son. Aquí tenemos un compañero que ya está llevando su canasta. Tenemos la canasta. Ahí tenemos el ingreso de la señorita Gisela. Muy bien. Ahora tenemos a la señorita Brisa. Hola. ¿Está también subiendo? ¿Está también yendo, subiendo? Sí, sí, sí. La señorita Karina. Muy bien. Ahora tenemos el ingreso del señor Abel Pacheco. ¿Cuál quieres, ya? Nos agradezco su participación de cada uno. Hemos hecho esto, reunirnos. Quizás por la empresa que no, por el tema de la pandemia no se ha podido revisar. Porque de consecuencia la que fue el único que fue él. Y por la próxima no podemos reunirnos, ¿no? Entonces, como varios de ustedes me dijeron si iba a haber intercambio, entonces, pues, creí conveniente hacerlo con las personas del grupo, ¿no? Y integrando a algunas personas más también que apoyan al área. En este caso, el vicedeño, no sé cuáles serán sus motivos, el vicedeño no puede venir, pero la persona que se quede desplegado... ...el vicedeño va a tener que ser el vicedeño. Les agradezco mucho la participación de cada uno. O sea, jugar el intercambio y a cenar. Muchas gracias. A ver... A ver, vamos a empezar el intercambio de regalo. Acá tenemos a nuestra amiga Isela, ¿a qué compañera lo va a tocar? Cuando decir que es el payaso, creo que ya lo dije. Bueno, a pesar de eso, sé que... Lo que te puedo decir, Carlesi, es que te aprecio un montón. Gracias, en verdad, por apoyarme mientras estabas en el área. Hasta ahora también, a veces hay cosas que me apoyas. Eres una persona excelente. Creo que te ha donado la confianza y mi cariño a pesar del poco tiempo que te conozco, pero te quiero mucho. Y disculparás que no he tenido bolsito y tenés tu bolsa chequera. ¿No me sigas? ¿Dónde está? Regalo. Ay, 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 me tocó el regalo. Bueno, yo agradezco a la compañera Isela. Antemano también, cuando trabajamos, fui una excelente compañera. Trabajamos en equipo. Lo bueno de Bazar que me gusta es trabajar en equipo. Y por eso en este momento estamos acompañándonos lo que es el compartir y el repartir de regalos acá con los compañeros y la señorita de Mi Farma que también está acompañado. Y agradecer a la preferencia que nos da el señor Abel Pacheco, jefe de Bazar, en reunir todo esto, ¿no? Bueno, y gracias Isela. ¿Lo puedo abrir? Que lo abra, que lo abra. ¿Lo voy a abrir? ¿Sí? No, por no. ¿Qué dice? ¿Lo regalamos? No, ese era el 20. ¿Lo abrimos o no lo abrimos? Que se abra de todo. No, que se abra de todo. Si has visto, que se abra de todo. Walter me dijo que te regale un diccionario, pero... Pero no lo ibas a leer. Puta esa cachola. Aquí vamos a sorprenderla. Me dejaste eso. ¡Bloom! ¡Wow! Vamos a ver si me queda también. Está bonito Isela, muchísimas gracias. Mi cabeza grande. Yo soy medio cabezón. Un regulador. ¿Qué me queda? ¿De mano una fotito? ¡Bien! Por favor, producción. Bueno, a mí me ha tocado... También dar un regalo a la señorita o al señorito o a las señoritas o al señor. A la señorita o al señor Abel Pacheco. ¡Hola! 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 El regalo. Ahí lo tenemos. A la señora Abel. Bueno, me voy a acercar. A ver que lo abran. Ya, vamos a abrir. A pedir de todo. Vamos a abrir ya. Bueno, Carlesi, agradecerte. Es una pena que no estés trabajando con nosotros. Pero siempre es el aprecio que te tengo. Tú ya sabes. A ver, vamos a abrir. A ver, vamos a ver. ¿Eso no vendemos dos por uno? ¿Querías lucirte dónde? A ver. Muestra, muestra. ¿Sí te queda, Pacheco? ¿Querías lucirte? Me parece muy bien. Creo que vas a regresar al área. A mí me ha tocado una persona que, bueno, considero mucho. Es una persona desde que llegó a la tienda. Trabajadora. Siempre se esfuerza en hacerlo cada vez mejor. Y bueno, con esta descripción que voy a dar, la persona lo va a saber en un momento. La persona tiene un parentesco con él. ¿Chun Lee? No me quedes sin regalos. Es lo bueno. Bueno, vamos a ver. Vueltero. Mira, para mi chiquitito. También, un polo. Gracias. Para el año nuevo. ¿Quieres decirle a Abel unas cuantas palabras? Decirle que desde que llegué también lo aprecio mucho. Este, ya me había hablado mi esposa acerca de Abel. Me dijo que es una excelente persona. Yo en realidad ni siquiera sabía. Cuando China me comentó una vez, estamos con prácticamente tu tío. Porque Abel es el tío de mi esposa. Entonces, este, me dice, está con tu tío. Yo pensaba que no ser, que te va a ser un pata diferente. O sea, es, de un pata odioso. Mandarlo a Carlesi a primer nivel. Pero no, es un excelente tipo. Lo aprecio mucho. La verdad que no sabía qué comprarlo a esta personita. A su retratado. A chica. Estaba por ahí que indeciso. Hasta dije de repente, solamente por cuestión de que no sabía qué comprarle a una dama. Entonces quería que se sortee de nuevo. ¿No? Pero, todos me engañaron que ya compraron su regalo. Antes no salía a comer. La chica ha comprado hoy día su regalo, pero imagínate. Y dijo que ya había comprado. Entonces, este, nada. Mi nombre de esta personita se llama Karina. Recha. La biblia. Buena, el moño. La biblia. Recha. Está bien. Está bien. Está bonita. Está bonita. Está bonita. Hacerme partícipe de esta reunión. Yo no pertenezco al grupo de bazar ni nada, pero... Bueno, a ver que hemos hecho una amistad. Esta persona... ¿Puede ser? La conozco recién. Es... Nuevo en bazar. No. Cancuito y ya. ¿Esto? Yo no me he tenido. Se me agotó bien. Bueno, por allá, también por allá. No sé si la chicha me agotó. Es... Adrián. Vale. Me salve. Sí, de famoso, Adrián. ¿Le da la foto? No, no lo conozco. Ah, ya. Está bien, está bien. Voy a cambiarlo, voy a cambiarlo. Esta persona recién, hace poco la conozco también. Esta persona digo porque no es ni hombre ni mujer para darle un poquito más de emoción. Pero es nueva, solo puedo decir que es nueva. Nada, aprovechando que está en el costado de sangre. Son dos cosas. Un poquito. No, pero hay otro, hay otro. ¿Ah? Hay otro, hay otro, porque son dos. ¡Hala! ¡Che! Una billetera. No, ya no. Eso, eso no también. Tocado, también hace poco la conozco, pero no está presente. No está presente, así que es Elvis. ¡Qué bien! ¡Morre de China! Mañana parte, hoy. Oye, recién la conozco. Hoy día. No lo conozques mucho. No, no, por favor. Me intimidas. Y a este... Cuidado, Misha. Bueno, no me conozco mucho, no me conozco. Pero voy a conocer un poquito más. Y me voy a ver un poco de... ¿Para qué te lo haces? ¿Para qué te lo haces? ¡Ay, qué te lo haces! ¿Para qué te lo haces? ¡Y es! ¡Ahí! Le agradezco a Bel por haber invitado a participar. Es la primera vez que los conozco. Bueno, algunos sí se han visto, pero no han tenido un trato. Y también es la primera vez que te conozco. Espero que los conozco. Bueno, ya hicimos el intercambio de regalos. También se observa el compartir. Ya está listo, preparado para comer. Ahora, antes de eso, vamos a hacer el sorteo de la canasta. Uno lleva la canasta, va a ser a la tercera persona que nos saque el nombre, va a ser la ganadora. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma el igual que lo me lo hicieron! ¡Gisela! ¡No leas mi nombre! Yo no quiero sacarlo porque me da pereza llevarlo. ¿Este es el ganador? El ganador. Que no salga mi nombre porque entonces lo quiero llevarlo. Nicole, ya. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Remy Consuelo, me llevará tu micrófono. ¡Gracias! 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 Listo, por ahí ponemos a la compañera Mira, amigo Walter Un regalazo ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo lo pasaron amigos? ¿Qué guapa? La premiada de la canasta se va ahí Está en el apoyo de... Y mi Gisely Está triste sin su regalo Se dañó lo que hiciste bueno bueno gente estamos saliendo con la gente ya de tomar unas ricas cervezas bueno no se olviden de suscribirse, reglarse un like y comentar acá en este canal nos vemos en una nueva aventura acá con este mismo personaje y con todos los compañeros que aquí nos acompañan en un próximo video, nos vemos, nos fuimos, nos fuimos chau 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 chau